chicos, 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 el pez Midas, el pez Midas, el pez Midas, lo estoy grabando, es el pez Midas, es el pez Midas, David, David, si me escuchas, si me escuchas, yo lo he hecho legal, yo lo he hecho legal, David, no soy como tú, en laboratorio, en partida, en partida, pero no, soy su captura, estoy grabando, señor Álvaro No, no, voy a subir a YouTube esto, eh, esto es un momento histórico para mi canal Va, Miguel, mientras tanto yo pongo la música con copyright, ¿vale? Venga, venga Un helicóptero, chicos, me lo voy a comer Soy un pro player Este Scar, esta bonita Scar Lo he soltado un pez Midas Pues espérate, un manto, un manto No, tío, debería haberle hecho a juntar pez Midas ¿Ves, Miguel? Soy el apoyo moral ¿Tienes captura que digo que lo he pescado yo? Porque sí Eh, lo acabo de grabar, así que No, salía yo gritando, Chema Sí, salía esto gritando en Chema No, tú has borrado Lo siento Le deberías haber hecho castura, tío Soy muy feliz, soy muy feliz Como haber silenciado todo David, escúchame Yo lo he pescado 100% legal De tu play Venga, Miguel, matate ya, que ya no... Te van a matar de todos modos, ¿sí? El pez Midas Has sido pescado con esta calla Con inventarse historias Qué feliz soy Bueno, he pescado pez Midas ¿Te suicidas o qué?